Saludos amigos de Krauss Reich, en esta oportunidad les traemos información que viene desde Siria, donde la Fuerza Aérea de Israel ha realizado una operación militar contra Damasco, esperamos que esta información sea útil para ustedes, empecemos. La defensa anterior de Siria interceptó y neutralizó varios misiles lanzados por la Fuerza Aérea de Israel mientras se dirigían a la capital del país árabe. El sistema de defensa anterior de Damasco, que está conformado por los sistemas PANSIS rusos, pudo repeler unos objetivos hostiles contra zonas occidentales en la capital, ha informado la madrugada de este jueves la agencia oficial de noticias sana. El medio árabe, que ha citado fuentes militares, ha detallado que varios de los objetivos fueron interceptados antes de que alcanzaran los blancos que tenían determinados. La operación militar ha sido lanzada por el régimen de Israel desde los ocupados altos del Golán, ha insistido la fuente, sin dar más detalles sobre los posibles daños materiales o humanos provocados por el incidente. A mediados del mes de enero, las defensas anteriores de Siria hicieron frente a una operación israelí contra una base militar en el centro del país. Fuentes militares explicaron, en ese entonces, que las acciones realizadas contra la base de la Fuerza Aérea T4 en la provincia de T4 causó solamente pérdidas materiales porque la mayoría de los cohetes fueron interceptados y sólo cuatro de ellos tiraron en el blanco. De acuerdo con la información que esté presentado, ¿Cuál crees que sea la finalidad principal de Israel de realizar estas operaciones militares sobre la capital Damasco? Esperamos sus comentarios. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante, activar la campana de notificaciones para que se te envíe la notificación respectiva cuando publique un nuevo video. Gracias por visitar Krauser Rage Games, donde tú siempre estarás informado.